Buenos días, yo soy Sara de la provincia de Salta de la localidad Tatagal, de la comunidad Tapiete y vengo aquí con mis hermanas a denunciar, como decimos todos, a denunciar que se han respetado nuestros derechos como pueblo originario. Ahí en mi comunidad los niños, los jóvenes son maltratados por el Estado. ¿Por qué? Porque ellos van a la escuela, a la primaria no son respetados, son maltratados por los personales de la escuela. ¿Cómo puede ser eso que los niños sean maltratados? Y en la secundaria los jóvenes son maltratados por el Estado policial, no pueden asistir a la escuela por ese motivo, por el miedo que algo le pasen a ellos, por el miedo de desaparición de ellos mismos. ¿Cómo puede ser eso que pasa en nuestra comunidad? Por eso venimos aquí. Yo les decía a mi hijo ayer en Tatagal con mi mamá para estar ahora aquí. Y yo no lloro de tristeza, lloro porque estoy aquí para luchar y no me voy a ir sin una respuesta. Queremos que baje el ministerio, que baje el jefe. Nosotros venimos a plantearle lo que nosotros queremos. No vamos a pelear con los policías de aquí. Queremos que él nos escuche. Eso es todo. Queremos que se respete nuestra ley. Y más allá, queremos soluciones por nuestra tierra. Queremos soluciones para nuestros niños. Porque los niños son el presente y son el futuro de nosotros. Y vamos a seguir luchando. Somos madres. Sacando adelante a nuestro hijo. Y yo le hablo como madre. Todos queremos bien para nuestro hijo. Por eso estoy aquí para luchar. Y no me voy a ir sin una respuesta de alegría, de fortalecimiento para mi comunidad.